Música Ario de Rosales, Michoacán se convirtió esta semana en la fuente de luz para 230 personas de escasos recursos que habían perdido la vista por problemas de cataratas y glaucoma principalmente. Un programa del Instituto Mexicano del Seguro Social favoreció incluso a pacientes de la población abierta. Ya habíamos batallado mucho por médicos particulares en donde nos cobraban más de 500 pesos por consulta y ya ni qué decir de lo caro que hubiera sido la cirugía por las que nos cobraban más de 30 mil pesos. Por eso es una grande fortuna que ahora en este hospital de insoportunidades muchas personas por fin pudieron curarse de enfermedades de los ojos que de otro modo ni trabajando toda una vida hubiéramos podido pagar. A través del IMSS oportunidades se realizó en este municipio el encuentro médico quirúrgico de oftalmología. Médicos del IMSS intervinieron de manera gratuita a estas personas. De estas pacientes se tuvieron que hacer un tamizaje en todo el estado de las cuales llegaron aproximadamente 550 mil, perdón, 550 pacientes a hacer este estudio. Se operó aproximadamente el 50% de ellos. Es una inversión aproximada de 12 millones con los cuales ya haciendo la labor aquí los doctores y todo ellos gastaron un millón así que se pudo ahora sí 11 millones, ahora sí, como les diré, economizar. Y pues esto fue bien pues de toda la gente, de gente que no tenía el recurso. El director general del IMSS, Antonio González Anaya, clausuró la jornada oftalmológica quien no dio cifras de la inversión que aplicará el Seguro Social en Michoacán para el 2014. Tampoco mencionó la construcción en el estado de tres nuevas unidades médicas. Tenemos un programa de peso por peso y si la delegación pone un peso, la federación pone un peso para mejorar los hospitales. Entonces tenemos tres obras, una en Zaguayo, en Zamora y Camerinas. Esas son las tres obras que estamos haciendo. ¿Pero qué inversión se va a manejar aquí en Michoacán en general? ¿O qué tienen previsto para el 2014? Eso es relativamente pequeño. No, pero hacia adelante todavía estamos viendo cuáles son las inversiones para el próximo año. ¿Puedo repetir dónde van a ser ubicadas estas subidas? Todavía lo tenemos específicamente, pero son candidatas, ya están autorizadas, pero son candidatas, una de municipio de Pascuero y otra de Turicato. La otra todavía estamos esperando a que nos confirmen dónde pudiera ser. En Michoacán existen 335 unidades médicas regionales que atienden a más de un millón de habitantes de zonas marginadas, principalmente y se contará con una inversión superior a los 10 millones de pesos para las tres nuevas unidades. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.